Desde que se designó a Qatar como sede del Mundial, comenzó la polémica. Las costumbres y el régimen qatarí despertaron dudas e inquietudes, y pese a ellas, todo venía calmo, hasta que la semana pasada, Khalid Salam, embajador del Mundial, durante una entrevista manifestó. Durante el Mundial pasarán muchas cosas en el país. Por ejemplo, hablemos de los homosexuales. Todo el mundo aceptará que vengan, pero ellos tendrán que aceptar nuestras reglas. Y agregó, la homosexualidad es un daño mental. El mundo del fútbol ha demostrado su desacuerdo y la cita mundialista será la muestra. El delantero Harry Kane, figura de Inglaterra, llevará la cinta de capitán con la bandera del arco iris. Mientras que la selección de Dinamarca utilizará una camiseta confeccionada solo con el color rojo en señal de protesta, su camiseta suplente será negra, y tanto el escudo como el logo de la marca estarán ocultos. Solo se verán de cerca. Estados Unidos, por su parte, ploteó su centro de entrenamiento con los colores del colectivo LGBT. Anteriormente, personalidades como Philip Lamb y Joseph Blatter manifestaron que fue un error la designación de Qatar como sede. El Mundial, la mayor cita deportiva y cultural del mundo que enfrenta a 32 selecciones nacionales, enfrenta también en esta ocasión la mirada de diferentes culturas, tradiciones y costumbres. ¿Lograrán convivir? ¿Se tolerarán unos a otros? Misterios tan grandes como quién saldrá campeón de una competencia que a lo largo de la historia convivió con debates y conflictos. No olvidemos que alguna vez, una Copa del Mundo quiso contarle al mundo que los argentinos éramos derechos y humanos mientras se cometían los mayores crímenes de lesa humanidad de nuestra historia. Esa Argentina 78, Qatar 2022, y podríamos también meternos en otras discusiones, en otras organizaciones, en otras competencias, en la pregunta madre de que Rusia no puede ir a Qatar sancionado por la guerra con Ucrania, pero sin embargo va a Estados Unidos que jamás, por ejemplo, tuvo una mínima sanción por cada una de las decisiones que ha tomado, deportivamente hablando, nunca ha sido sancionado. Lo pueden conocer porque es muy famoso en las redes además, como periodistán. Hola, Fernando Duclos es su nombre, pero sos un especialista autodidacta por haber recorrido tanto el mundo y meterse en un mundo que no te da la agencia de turismo, sino el patear de otra manera. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué Qatar desde Occidente no conocemos mirando para Oriente? Bueno, primero que todo gracias por la invitación, una alegría estar acá. A ver, a veces hay mucho preconcepto y mucho prejuicio. Lógico, porque al cabo Argentina es un país que si vos ves el mapa mundial está en el fin del mundo. Somos un campo ahí al lado de la Antártida y es normal un poco el desconocimiento respecto a lugares que nos quedan muy lejanos. Es el mismo desconocimiento que desde allá tienden de nosotros. Que dicen que somos de Brasil, por ejemplo. Exactamente. Bueno, entonces no está mal tampoco. No es que uno dice, vos hablás y no sabés. Es normal. Estamos muy lejos. Hay mucho prejuicio también. Lo primero que hay que decir es que el Islam es una religión de 2.000 millones de personas en el mundo. Yo, por ejemplo, digo que soy católico porque festejo la Navidad. Y sin embargo un católico del Opus Dei es católico como yo y somos completamente diferentes. Un católico de Bolivia es 100% diferente a un católico de Irlanda o de Alemania. Digo, tienen diferentes vidas. Entonces, primero que todo, hay un prejuicio respecto, bueno, los 2.000 millones de personas que son parte del Islam o que son musulmanes son todos iguales. Todos usan turbantes, ya los que peor piensan, bueno, van con armas, van con esa barba gigantesca, las mujeres están todas tapadas, nadie toma alcohol, todos respetan la religión al 100%, hacen lo que dice el Corán. Eso, por empezar, es falso. No es lo mismo una persona que es musulmana en Turquía que una persona que es musulmana en Afganistán que una persona que es musulmana en Argentina, yo tengo mil amigos y amigos musulmanes acá, muchos en los medios, incluso uno los ve en la calle y son argentinos simplemente, son personas como cualquier otro, no es que andan con velo, no es que andan con turbantes. Están en gym como estás vos. Exactamente, exactamente. Entonces, por empezar eso, muchas veces se habla de Qatar, que es una península mínima en el Golfo Arábigo con 300.000 qataríes y 2.700.000 de indios o de inmigrantes y demás, porque a ver, los edificios no los levantan, los jeques, eso estamos de acuerdo. Entonces se habla de este país como si representara al Islam en general. Bueno, calma, a ver, incluso dentro del Islam hay un montón de musulmanes que están de acuerdo con lo que hace Qatar, otros que no están de acuerdo. O sea, ese es el primer grave error. Es decir, el Islam es esto porque Qatar es así. Bueno, no, Qatar es así. Tiene particularidades de ese país, tiene particularidades por estar en el desierto, por haber surgido de una forma, digamos, muy particular, un país muy chiquito, con mucho petróleo, con mucho gas. Entonces eso es lo primero que hay que aclarar. Y después un poco lo que decías vos, ¿no? A ver, los occidentales estamos muy acostumbrados a mirar el mundo con nuestros parámetros y creer que todo lo que nosotros hacemos es lo que está bien, ni siquiera es lo que está bien, es lo normal, digamos, es lo único que existe. Eso no estaría del todo mal si no fuese porque a veces propicia invasiones e intervenciones, ¿no? No me gusta cómo es el gobierno de tu país, no me parece que estás respetando los derechos humanos, listo, te invado. Bueno, ya ahí es otra cosa mucho más aceptable. Lo que pasa es que hay dos o tres temas que no entran ni en discusión. Que parecieran ser, digamos, sí. Esto de que el varón autorice a la mujer a hacer lo que tenga que hacer, esto de que, por ejemplo, la mano de obra esclava y la cantidad de muertos que hay. Esto en cualquier parte del mundo me parece un horror y por eso hablamos de la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. A ver, yo concuerdo en eso 100% y lo último que voy a hacer es una defensa de Qatar, digamos, más allá de que son temas complejos, particulares, pero a ver, lo último que me interesa es, por ejemplo, a mí defender este sistema llamado CAFALA, que es un sistema, bueno, que propicia la NEA. Sí, pero lo levantó ahora. Bueno, ese es el tema. Porque ese es el país que muestran durante el Mundial. No, primero que todo hay que entender desde dónde se critica. A ver, porque una cosa, uno compara los estándares de derechos humanos de Qatar respecto a los que tiene Europa en Europa, hay que decir, porque una cosa son los estándares de derechos humanos que Francia tiene en Francia, muy lindo, libertad, igualdad, fraternidad. Otros son los estándares de derechos humanos que la misma Francia propician los países de África que invade, Malí, Níger, Chad, Costa de Marfil, etcétera. ¿Con qué Qatar te encontraste cuando estuviste ahí? A ver, yo no estuve en Qatar, estuve en todo el Golfo, estuve en Dubái, que es más o menos lo mismo. A ver, es una sociedad muy, muy, muy conservadora, muy conservadora, pero particularmente dentro de lo que es la región, Qatar hizo muchos avances. Entonces, todo depende de con qué cristal uno lo juzgue y del posicionamiento político también, desde dónde lo esté mirando. Si uno compara Qatar con Arabia Saudita, Qatar es mil veces mejor y, de hecho, este sistema que se llama CAFALA, el sistema que propicia esta neoesclavitud de la mayoría de inmigrantes del Hindostán, India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán, que llegan, fue eliminado. Después, bueno, vamos a ver si fue eliminado realmente. Una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que realmente sucede. Pensemos que este sistema también, todo tiene una historia. Este sistema empezó cuando Qatar, de un día para el otro, descubrió que tenía gas y petróleo para tirar al techo y eran 300 camelleros que vivían ahí cerca de Doha. Dijeron, necesitamos gente para trabajar. Entonces, dijeron, bueno, vamos a acelerar la entrada de esta gente y se fue propiciando esto. Mirá, te voy a poner un ejemplo muy básico para que entendamos por qué a veces los cristales con los que miramos son diferentes. Yo que tuve la suerte de estar en la zona. Mucha gente puede decir, Qatar es un país que no es democrático, sin lugar a dudas, tienen razón. Hay una familia desde siempre. No están permitidos los sindicatos, no están permitidos los partidos políticos. Está la familia Altani, que gobierna Qatar desde 1871, en realidad un poquito antes. Digo, ¿existe la democracia en Qatar? No. Eso uno lo pone en mayúsculas, no existe. Ahora, ¿están los qataríes interesados en tener democracia? Yo te hago una pregunta. Si vos vivieras en un país en el cual el 10% sos vos, sos qatarí, y el 90% son inmigrantes, y hay una torta de plata inmensa, de petróleo y de grasa, que solamente se reparte entre el 10% que sos vos, ¿te interesaría que el 90% restante vote? Digo, la democracia es un valor que a mí, en cuanto a argentino, me parece muy importante, y más con la historia terrible que tenemos en nuestro país. Pero no es algo que todo el mundo dice que es lo principal. Hay otra gente que está mucho más preocupada, por ejemplo, en el liderazgo. Y los qataríes quieren eso, alguien que lidere y alguien que administra. ¿Y cuál es la percepción del resto de la región de Qatar? Vos decías que al lado de Arabia Saudita, bueno, eran como muy progresistas, o se verían, pero decías, el resto de la región, ¿cómo los ve? Bueno, Qatar tiene un sistema que se llama el wajabismo, un sistema de doctrina jurídica, podemos decir, islámica, que dentro de lo que es el islam, es de lo más conservador. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, el islam de Turquía o de Irán, incluso, ni que hablar de los países no islámicos, que el de Qatar, que es un sistema duro. En Qatar, por ejemplo, es un país en el cual la jurisprudencia es la sharía, la ley islámica. Entonces, por ejemplo, no se puede tomar alcohol. Turquía es un país con 99% de personas que son musulmanes, y sin embargo es un país laico. Entonces vos vas a un lugar y te compras una cerveza, si querés, y no estás cometiendo ningún delito. ¿Cuál es la percepción? Esta, Qatar es un país duro, que además está muy enfrentado con todos los países de la zona. Arabia Saudita, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos le hicieron un bloqueo a Qatar durante mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, básicamente por intereses geopolíticos, por envidia, por poder. A ver, Arabia Saudita no quiere tanto que Qatar se convierta en el gran eje de poder de la zona. Qatar es un país que además es especialista en el soft power, lo que se llama el poder blanco. Vos no vas a ver a Qatar invadiendo a ningún país, porque además son muy chiquitos, tienen poco ejército, no tienen fuerza. Pero vas a ver, por ejemplo, Al Jazeera, el canal qatarí, llevando su voz a todo el mundo árabe. Los vas a ver también organizando el mundial. Todas formas de ganar poder que no implican invadir a otros países, que no implican vender armas, pero que implican lentamente ir generando una influencia, por ejemplo, al mundial. Y esto a los países vecinos no les gusta nada. Fer, ¿qué de todo lo que estamos viendo acerca del mundial, en la previa, tres días de que arranque Qatar 2022, es real de la cultura qatarí? ¿Y qué te parece que no tanto? Bueno, a ver, yo creo que van a suavizar bastante, porque saben que todo el mundo los está viendo y porque además saben que a ellos les conviene. Digo, para Qatar todo es ganancia lo que está sucediendo, más allá del boicot, más allá de todas las interferencias que puedan existir, tenemos a todo el mundo hablando de un país que hace 50 años no existía. Entonces, para ellos todo es ganancia. Y además van a mostrar que pueden organizar este mundial, siendo 16 veces más chico que Uruguay. O sea, es una bestialidad. Sí, tal cual. Parte de las historias mundialistas hay tanto para contar, tanto para conocer, tanto para aprender. Por eso también está periodistán con nosotros, Fernando Duclos, hablando de esta Qatar que por ahí no conocemos, Lu, y que también nos genera alguna interrogante. Totalmente, Fer. Yo me quedaba un poco pensando lo siguiente. Hablábamos, por lo menos yo era una de las personas que creía que quizás no se debería de hacer un mundial en lugares como Qatar. Y sin embargo, un poco reflexionando sobre lo que vos decías, me parece que está bueno que se hagan mundiales en esos lugares. Más que nada, quizás, un poco para debatir, ¿no? Porque se terminan exponiendo ciertas cuestiones que al fin y al cabo le dan la posibilidad a diferentes elecciones de un poco protestar. Como decías vos, no van a cambiar probablemente, pero sí creo que se abre un poco al juego a decir la homosexualidad no es un problema mental. Y creo que eso está bueno. No sé cómo crees vos que ellos lo van a recibir, si por ahí obviamente no les va a caer bien, pero me parece que al mundo puede decir está bueno empezar a decir, empecemos a cambiar estas cosas. A ver, sin duda que sí. También hay que ver desde dónde se cambia porque es muy fácil para Estados Unidos, por ejemplo, como estábamos viendo el tape anterior, plotear su concentración con los colores LGBT. Ahora, Qatar existe porque Estados Unidos lo protege. Digo, lo que dije antes, Qatar es un país con muchísimos recursos, con muchísimo dinero, pero sin ejército suficiente para protegerse. ¿Cómo encontraron la forma para asegurarse protección en un mundo cada vez más complicado? Bueno, primero tuvieron acuerdo con Inglaterra, que los protegía, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra dejó su lugar, Gran Bretaña en realidad, como gran imperio policía del mundo, llegó a Estados Unidos. Entonces, ¿Catar existe? Porque existe Estados Unidos. Y entonces ahora cuando yo veo las protestas de Estados Unidos respecto a cómo se comporta Qatar, digo, ok, sí, están bien, valoro las protestas, está bien que sea, pero al mismo tiempo también vale mirarse un poquito el ombligo y admitir que si esto existe es porque ustedes lo están permitiendo. O sea, digo, veo a los franceses quejarse muchísimo de Qatar, veo a los alemanes también, pero resulta que uno fija quién es el dueño del Paris Saint-Germain, Qatar. Quién tiene un montón de acciones en Volkswagen, en Siemens y en Porsche, las más importantes empresas de Alemania, Qatar. Entonces, digo, ¿les molesta solo para el Mundial o les molesta? No, no, por eso no todos se quejan. Sos recontra futbolero e hincha de Huracán. Exactamente. ¿Huracán tiene representantes en la selección? No. ¿No? No, que hayan surgido las superiores no. Bueno, en la novena. Uno, actualidad no. Que hayan jugado, creo que tampoco, ¿no? No, no. Fer, vos hace unos días en tu cuenta de Twitter compartías un hilo de la casa más argentina del mundo. Y yo te quería preguntar, estábamos viendo recién los jugadores que compartieron con Messi, con Maradona. ¿Cuál es la influencia de ellos en ese tipo de países? Es gigantesca, exagerada, inconmensurable. Todos los adjetivos grandilocuentes que se te ocurran, que se les ocurran, son eso. A ver, yo siempre cuento una anécdota muy divertida. Primero hay que decir, realmente, Maradona inventó Argentina en el mundo. Antes de Maradona la gente no tenía idea y después vino Messi, obviamente, a continuar ese legado. Nada, un día estábamos con una amiga china llamada Lin, haciendo dedo en Irán, es decir, parando camiones al costar de la ruta para que nos lleven a diferentes lugares, algo que es realmente muy fácil en ese país. Y ella es de China, es decir, yo amo Argentina, pero hay que reconocer que históricamente, económicamente, es un país muchísimo, muchísimo más importante que el nuestro. Y cuando subíamos a un camión, entonces nos preguntaban, ¿de dónde sos? Ella decía, de China. Ah, ok. Y a mí, ¿de dónde sos? De Argentina. Argentina, no lo puedo creer. Maradona, Messi, después se sacaban selfies, abrazos. Y un día ella me dice, enojada, no puede ser, o sea, mi país es mil veces más importante que el tuyo, no le importa a nadie y cada vez que sea Argentina, te hacen una fiesta y conmigo como que se olvidan. Habrá que esperar que un chino haga magia con la pelota. Exactamente. Para que eso pase. Y te iba a preguntar, pero después, en 10 segundos me lo contestás, porque vimos desde Qatar cantidad de inmigrantes que están allí, que no son argentinos e hinchan por Argentina. Gracias por haber venido. Ese entusiasmo tiene que, de esto que te dije, de todos los inmigrantes que están ahí, es auténtico, no tienen delirio. Tuve la suerte de estar en India los últimos cinco meses, hasta que en febrero conocí a un montón de indios. Hay que decir que India es un país fanático del cricket, pero hay dos estados que se llaman Kerala y Bengala Occidental, cuya capital es Calcuta, que son enfermos del fútbol y particularmente de Argentina. Cuando digo enfermos de Argentina es este hilo que publiqué el otro día, es ver todas las calles pintadas. Todo, todo, todo de Argentina. A ver, uno dice, bueno, pero son nada más dos estados. Sí, claro, con la población que vive en India, con esos dos estados, haremos 150 millones de habitantes y mucha de esa gente vive en Qatar. Como dijimos antes, los jeques no levantan edificios. Entonces, bueno, tenemos esta tribuna india, particularmente de Kerala y de Bengala, alentando completamente locos a nuestra selección. Es hermoso tenerte, escucharte y seguirte. Periodistán, arroba, en Twitter, en Instagram. Sí, ya a esta altura uno pone Periodistán y aparece. En Twitter y en Instagram. Gracias por haber venido. Por favor.